Frases vulgares, insultos, críticas a la apariencia física de personajes públicos de Puerto Rico, entre otros agravios, hacen parte de la nueva filtración de las conversaciones comprometedoras que el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, habría tenido según la denuncia, con colaboradores cercanos a través de Telegram. A una ex candidata independiente a la gobernación, Rosselló la ofende con improperios. A un representante, aparte de insultarlo con un hashtag, le dice hay que liquidarlo hoy. La prensa que criticaba su administración era víctima de burlas, y los involucrados en el chat elaboraban esquemas dirigidos a manipular a la opinión pública, sobre todo a través de las redes sociales. La revelación aumenta la incertidumbre porque, a pesar de que faltan dos días para que la isla del encanto se quede sin gobernador, nadie sabe quién va a ser el reemplazo. Espero que venga con buenas intenciones, que haya escuchado al pueblo, que venga a trabajar para el pueblo, yo creo que el pueblo está esperando un gobierno limpio. Hoy el ex comisionado residente en Washington, Pedro Pierdiusi, fue designado secretario de Estado, pero si no recibe el respaldo de la Cámara de Representantes, no podrá posesionarse como gobernador. En un sondeo informal que se ha hecho, presenta problemas ahora mismo. En las calles de Puerto Rico, los habitantes tienen diferentes opiniones respecto al potencial nuevo gobernador. Una de las consignas principales de estos días es, Ricky renuncia y llévate a la Junta, y el gobernador saliente nos deja al abogado de la Junta de Control Fiscal. Y él tiene las herramientas para bregar con este problemón, él tiene eso y más, y la capacidad de él es increíble. Si Pierluisi no es confirmado, lo cual es un escenario muy probable, automáticamente la secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, asumiría el control de la isla. Pero ella ha dicho que no le interesa el cargo. Entonces especula que ella podría nombrar al presidente del Senado, Tomás Rivera Schwartz, como su reemplazo. Pierluisi dice que se siente capacitado para liderar a la isla. Quiere que la Cámara de Representantes lo escuche y le den oportunidad para desempeñarse como gobernador. Afirma que no ha negociado un indulto ante los posibles delitos que se desprenden del chat. Seguimos contigo, Patricia.